debe ser la cardenialidad de A más la cardenialidad de B menos la cardenialidad de la intersección. Porque, pues, estos elementos, si ustedes no hacen esa consideración, los elementos se sumarían dos veces. Tenemos también, cuando tenemos la unión de tres elementos, ¿cierto? Por ejemplo, la A unión B, A unión C, ¿cierto? Entonces, sumamos la cardenialidad de A, ¿cierto? Más la cardenialidad de B, ¿cierto? Más la cardenialidad de C. Ustedes notan que hemos sumado varias veces varios elementos en la cardenialidad. Entonces, vamos a quitar la intersección entre A y B. Entonces, quitamos estos elementos de acá, ¿cierto? Entonces, quitamos estos elementos de acá, menos la cardenialidad de A intersección B, menos la cardenialidad, ¿cierto? de A intersección C, que básicamente sería este pedazo, A intersección C, menos la cardenialidad, cardenialidad de B intersección C, pero hay una cosa que pasa acá. Este centro, que es la intersección entre ellos tres, lo hemos restado tres veces. Lo restamos cuando hicimos entre A y B, lo restamos cuando hicimos entre A y C, y lo hicimos y restamos cuando sacamos la A entre B y C. Entonces, por esa razón, es necesario sumarle la cardenialidad de la intersección entre los tres, porque como la sumamos primero tres veces, este de aquí, el centro, primero lo sumamos tres veces aquí, luego lo restamos tres veces acá, entonces necesitamos sumarlo una vez. Entonces, cuando ustedes vayan a calcular la cardenialidad, digamos, de A entre tres, deben considerar que el último, pues, toca volverlo a sumar por esa razón. ¿Es claro hasta aquí, muchachos? Sí, profesor. Vale. Entonces, bueno, la intersección, la intersección básicamente es coger los elementos que son comunes entre dos conjuntos. La diferencia es coger los elementos que están en A, pero no están en B, y se representa de esta manera. Y el complemento, muchachos, es tomar, ¿cierto?, los elementos que no están en A. Son los elementos que están en el conjunto universal, pero no están en A, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos a ver los resultados de estas siguientes operaciones. A unión B, intersec... Complemento intersección B menos A. Entonces, vamos, voy a hacer este primero, ¿cierto? Entonces, A, ¿qué es? A sería A unión B, ¿cierto? A unión B sería... Voy a separarlos. Acá. Entonces, acá. Vamos a hacer esto. Listo. Entonces, vamos a ver. A unión B. Entonces, A unión B es igual a 1, 2, 3, 5, 7 y 9, ¿cierto? Pues, básicamente es tomar estos dos y unirlos. Y la negación sería los que no están allí, ¿cierto? Pero, pues, si están en el universal, que serían 4, 6 y 8. Bien. Ahora bien, B menos A. Que están en B, pero no están en A. Entonces, el 3 está... Y entonces, únicamente haría 7. Entonces, B menos A complemento sería todo el universal menos 7. Entonces, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Y, finalmente, hacemos la intersección entre esos dos y la intersección entre esos dos va a dar, básicamente, 4. Va a dar el mismo A unión B complemento. 4 está aquí, 6 está aquí y 8 está aquí. 4, 6 y 8. Bien. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? Listo. Entonces, voy a hacer este de acá. Entonces, voy a hacer este. Entonces, A unión B, A intersección B complemento. Entonces, A viene siendo 1, 2, 3, 5, 7, 9. Y B complemento, ¿cierto? Viene siendo el universal, pero sin 3, 7 y 9. Sería 1, 2, 4, 5, 6, 8. ¿Cierto? Sin 1, sin 3, 7, 9. Y ahora, vamos a hacer la intersección entre este y este. Los que tienen en común es 1, 2 y 5. Entonces, este da 1, 2 y 5. Observen acá. 1 en común, 2 en común, 5 en común. Y no tienen más en común. Ahora, B, intersección A complemento. ¿Qué es A complemento? A complemento viene siendo 4, 6 y 8. ¿Cierto? Y ahora, 4, 6 y 8. Intersección A, ¿cierto? Perdón. A complemento es 4, 6, 8 y 1, 3, 7, 9. Como ustedes ven, sería el conjunto vacío. ¿Por qué? Observen este de acá, 3, 7, 9 con 4, 6, 8. No tienen elementos en común acá. Por lo tanto, es conjunto vacío. Y la unión de un conjunto con un conjunto vacío, pues, es el mismo. 1, 2, 5. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? ¿Preguntas? No, no, pero vamos bien. Vale. Entonces, bueno, igual acá están, igual están acá, ¿por qué le dio al profe 7? A ver. A ver que me habré equivocado. A complemento. Ah, claro. Me faltó, me faltó que la complemento, y la complemento me hizo falta el 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Ahora sí. El que tiene acá, entre 3, 7 y 9, el común sería el 7, ¿cierto? El común sería el 7. Y, pues, daría 1, 2, 5 y, pues, meteríamos el elemento únicamente, 7. 1, 2, 5, 7. Entonces, 1, 2, 5, 7, 4, 6, 8. Entonces, muchachos, manos a la obra. Para eso les voy a dar unos, unos, yo quería que unos 10 minutos, ¿listo? Entonces, me van preguntando si tienen dudas, porfa, muchachos. Listo. ¿Listo? Vale. Entonces, háganlos y me los copian allí, por favor. Gracias. Gracias.